Hola minuteros y minuteras, bienvenidos un día más al canal. En este vídeo les traigo ya la Primor Box de este mes de febrero de 2024. Y bueno, este vídeo yo pensaba ya grabarlo la semana que viene, o sea, pensaba que la Primor Box iba a venir la semana que viene, pero se adelantó para esta semana, así que esta semana tenemos dos vídeos y entonces, pues nada, la semana que viene estaremos solo por el canal secundario, que les recuerdo, les dejo aquí abajo en la cajita de información el link directo al canal secundario por si son amantes del true crime, que es la temática que tenemos por allá, al igual que les dejo por aquí abajo el TikTok asociado a ese nuevo canal secundario. Todo en la cajita de información, también pueden ir a seguirme a mis redes sociales de este canal principal, en todas aparezco como los minutos de lía, Facebook, Instagram y TikTok, y bueno, esos enlaces si lo tienen en la info general del canal. Nada, no me enrollo más y vamos a empezar con la Primor Box de este mes, que lo primero decirles que al cogerla no pesaba nada. Y si una cajita pesa poco, como pueden intuir, malo. Vamos a empezar con lo que fue el spoiler de este mes, que se los dejé tanto por mi Instagram como por aquí, por la comunidad de YouTube. Y el spoiler fue este contorno de ojos de la marca Eucerin, tiene un valor de 22,95€. Eso también lo ponía en el spoiler, así que también malo. Cuando un spoiler es tan caro, siempre es porque todo lo demás, regular, ¿no? Es este contorno de ojos de aquí, como ven, de la marca Eucerin. Viene en su cajita y todo, tiene un factor de protección de 15, lo cual está bien los productos que traen un factor de protección solar, porque es como un plus. Y nada, es tal que así. Es de unos 15 mililitros, pero bueno, ya sabemos que el contorno de ojos es solo esta zona aquí de la ojera. Así que, bueno, son productos que son bastante duraderos, porque es solo para poner en zonas específicas y bien pequeñitas. Y eso sí, tiene una duración de seis meses una vez abierto. Vamos a leer un poquito sobre lo que nos pone de este producto. La solución definitiva para las ojeras y las manchas de pigmentación. Contorno de ojos anti-edad para todo tipo de pieles. Rellena las arrugas marcadas y reafirma la piel alrededor de los ojos, consiguiendo un efecto lifting. Tal y como les decía, contiene un factor de protección solar de 15 y filtros UVA para proteger la delicada zona de los ojos. Aunque déjenme decirles que supuestamente es un producto fijo, porque era el spoiler de este mes. Abajo nos pone, si no recibes anti-pigment contorno de ojos 15 mililitros, recibirás un pack de tres productos al azar. Supongo que hay unidades contadas y a lo mejor, no sé, porque esto es la primera vez que lo ponen aquí. Supongo que hay unidades limitadas y que para nuevas suscripciones a lo mejor, si no llega este producto, pues enviarán un pack de tres productos al azar, el cual no nos especifica lo que va a traer. Pero supongo que para suscripciones antiguas sí que vendrá esto. No lo sé, como siempre, por ahí abajo en comentarios me van diciendo lo que les vino a ustedes y demás para, ustedes saben, un poco el chismorreo. El segundo producto que nos pone aquí, al parecer también es un producto fijo, es un shampoo. Hace algún tiempo ya no nos venía shampoo. Yo todavía tengo un montón de shampoo de todas las Primor Box. Un nuevo shampoo. En este caso es de la marca Huella, que si mal no recuerdo nos ha venido una vez, pero no este en concreto, sino de otro tipo. Este en concreto es un shampoo rico, cremoso, con una fórmula ligera, que limpia suave y eficazmente, con una lujosa espuma delicada. Este shampoo desintoxica y reconstruye por dentro y por fuera el cabello dañado por el calor y la decoloración, dejándolo con un aspecto sano, brillante y sedoso. Obviamente este es un formato viaje, aunque no nos especifica precio, con lo cual nos pone que un formato de 250 mililitros tiene un precio de 11,50. Este de aquí, rojo, como ven, es reparador para cabellos decolorados y dañados por el calor. El tercer producto que nos trae, y al parecer también es un producto fijo en la cajita, es un perfume de Woman's Secret. Nace de la idea de representar a una mujer con carácter que sabe lo que quiere y con un magnetismo único, para aquellas mujeres modernas, sensuales y empoderadas. Una fragancia chipre, afrutada, construida en torno a una grosella negra y una pera jugosa, con sensuales notas florales de peonía y jazmín, que envuelven el aire junto a deliciosas notas de caramelo, vainilla y patchouli. El formato es el típico formato que ahora se los voy a enseñar, sin embargo, no consta ningún precio, sino que te ponen el precio del formato de 100 mililitros, que es 15,50. En esta ocasión nos viene un formato de 10 mililitros. Luce tal que así, viene su cajita toda roja, ya saben. Puede ser incluso un poquito más pequeño que los formatos que normalmente nos suelen venir de este estilo, que son para llevar en el bolso. Vamos a ver a qué huele. Sí siento que huele dulce, a lo mejor dentro de los perfumes, los dulces son los que me suelen, bueno, gustar, por así decirlo, porque no soy mucho de perfume, ya les digo, pero bueno. Tiene un olor dulce y tiene también como partículas de shimmer ahí adentro, aunque ahora mismo no veo ninguno aquí donde he aplicado. Cuarto producto, y al parecer también es un producto fijo, es este Ultramax Collagen Gold Nutrition. Contiene una fórmula desarrollada para el mantenimiento de la estructura de la piel, reforzando las fibras de colágeno y protegiéndolas de la degradación causada por el estrés oxidativo. Contiene colágeno bovino hidrolizado, silicio, selenio, resveratrol y polifenoles de semillas de uva, granada y acai, además de ácido hialurónico. Como un sobre, será para preparar con agua, me imagino. Formato de 30 sobres, vale 24,99 y este, bueno, es un solo sobre. Vamos a ver qué nos pone aquí. Dosis diaria, tomar un sobre al día diluido en 150 mililitros de agua, fuera de las comidas, no exceder la dosis diaria y demás y demás. Pues sí, es para prepararlo con agua y tal. A mí estos productos tampoco me suelen gustar. ¿Es para aplicar en la piel y tal? Sí, pero si es para beber, no. Pero bueno, aquí viene, aquí está y pues no sé lo que terminaré haciendo con él. Este producto de aquí que también parece que es un producto fijo, causa mucha gracia porque esto sí que no me lo esperaba para nada en ninguna de las Primor Box imaginadas en mi cabeza. Y son unos preservativos de látex, 6 unidades. Este de aquí. Y pone lo siguiente, preservativo de látex, de caucho natural, el cual ofrece una protección confiable durante la actividad, su diseño anatómico con lados, en fin. No mucho más que decir, en fin. Una cajita de 6 preservativos cuyo precio de mercado es de 1,99. Esto sí que no me lo esperaba para nada que viniese nunca en ninguna Primor Box. Pero bueno, aquí está. Ahora sí viene, él recibirá dos productos entre las siguientes cuatro opciones. Lo primero, unos parches SOS granos. Lo segundo, son unas toallitas autobronceadoras hidratantes con acabado gold, con un precio de 6,39. Tercer producto es una base de maquillaje luminosa de Giorgio Armani, en un formato, por supuesto, de 5 mililitros. Porque un formato de 30 mililitros tiene un precio de 42,74. Y por último, una crema anti-envejecimiento Repaid de la marca Bioden. O sea, es un formato de 5 mililitros también, ya que un formato de 50 mililitros tiene un precio de 34,80. ¿Qué dos cositas me vino a mí entre esta selección de cuatro? Pues me vinieron los parches SOS granos de esa marca que ven ahí, Hiroa. Supongo que esa sea la marca. Vamos a leer un poquito más sobre estos parches. Y pone que estos parches SOS de Hiroa Nature acaban con los granos de una forma rápida y efectiva. Ayudan a absorber el sebo, promoviendo una rápida recuperación y reduciendo así la inflamación de la zona. Compuestos por una mezcla única de ingredientes como el ácido salicílico, el árbol de té y la centella asiática, los activos idóneos para combatir las imperfecciones y el acné, apto para piel normal, mixta y grasa. Su precio es de 3,46. No sé si es que trae 18 parches, que supongo que sí, aunque por acá atrás pone 18 usos. Bueno, no sé, porque ahora mismo no lo voy a estar abriendo. Yo sí que es verdad que no suelo tener granos, o sea, alguno por ahí casual en algún momento, pero normalmente no suelo ser de granos. Pero bueno, nunca está de más o para regalar o para lo que sea. Nunca está de más. Además, por ahí, por ejemplo, nos pone que también no los podemos poner en el cuerpo, no es solo para el rostro, lo cual me parece ni tan mal. Lo segundo que me vino es la base de Giorgio Armani, como les decía, en un formato de 5 mililitros. Y nos pone que esta base de maquillaje líquida y sedosa libre de aceites proporciona una cobertura media modulable y un acabado luminoso para un maquillaje natural, dando sensación de ligereza. Compuesto por polvos micro esféricos para un acabado luminoso y suave todo el día. Consigue la luminosidad icónica de Armani en tu rutina. Como les decía, es un formato de 5 mililitros, ya que el formato de 30 mililitros tiene un precio de 42,74. Esto viene siendo todo lo que nos ha traído la cajita de este mes. Tengo que decir que en esta última selección sí que estoy contenta con lo que me vino. O sea, la verdad que prefiero la base de Giorgio Armani y los parches estos para los granos, que las otras dos que eran las toallitas bronceadoras y una crema de Bioder. Y en cuanto a las otras cositas que nos trajo, pues nada, cositas un poco normales. Si tenemos que comparar con la del mes pasado, obviamente, la del mes pasado fue muchísimo mejor. Y bueno, recién empezamos el año y estas son las dos cajitas que nos ha venido. Ya no voy a seguir comparando con los otros años porque es que llegará el momento que llevamos a lo mejor aquí 5 años y todavía estaré comparando con las primeras que nos vinieron. Así que no es plan. Vamos a centrarnos a la de enero, por ejemplo. Si es verdad que la de enero estuvo mucho mejor. Como saben, era una edición limitada. Todo pink, todo rosa, incluyendo la cajita. Este mes ya nos ha venido con la cajita, con este nuevo print que habían estrenado el año pasado a finales, creo que en noviembre, que es el negro con los letreritos de Primor. Y bueno, las cositas que nos trajo, pues, es de esperar que cuando un spoiler se anuncia con un precio bastante elevado, todo lo demás que nos venga, pues, sea un poquito menos. Pero bueno, efectivamente es un buen producto, además de buena marca, que es Eucerin. Su precio es de 22 con algo, como les decía. Luego nos complementan que si con las fragancias de Woman's Secret, que también es una buena marca. Con el shampoo de Huella, que sabemos que Huella también es una buena marca. Bueno, los preservativos es un tema un poco más íntimo ya de cada cual. Luego el sobrecito sí que es lo que menos me ha gustado, porque ya les digo que cuando me vienen pastillas o sobres y ponen que si para esto, que si para aquello, saben, como que para funciones de la piel, reparar o proteger o tal, esto no lo suelo usar. No me gusta mucho. Además que nos viene un solo sobre, y claro, esto lleva una dosis diaria de cada día tomarse un sobre. El producto que menos me ha gustado. Y luego en la selección de cuatro, ya les digo que estoy bastante conforme con lo que me vino, que fue estos parches para los granos. Y bueno, la base de Giorgio Armani de 5 mililitros, que obviamente no esperamos que de esta marca nos venga un formato de un calibre normal. No viene en este formato de 5 mililitros, pero que bueno, sus dos o tres usos tendrá, porque estas bases así caras suelen cundir bastante, porque con muy poco, pues suelen cubrir bastante bien el rostro. No me enrollo más. Eso sí, recordarles que aunque el spoiler fue este contorno de ojos de la marca Eucerin en el folleto especifica, que puede ser que haya personas que no les llegue y les llegue un pack de tres cositas al azar. Eso sí, aclaro, por si no les llega, pues sepan el por qué que ahí lo especifica. Y nada, esta ha sido la Primor Box por este mes de febrero 2024. Estas son mis conclusiones sobre la cajita de este mes, que ni tan bien ni tan mal en comparación con otras, que bueno, dentro de lo regular, pues no está tan mal. Díganme como siempre en comentarios qué les pareció a ustedes, qué les llegó y todas esas cositas. Nuevamente les pido que si son habituales aquí en mi canal, o si llegas por primera vez y te gusta este tipo de contenido y otros contenidos que tengo por aquí por el canal, como viajes, recomendaciones, haul, todas las cositas y todos los videos que tengo por aquí. Se suscriban, que es totalmente gratuito y me apoya un montón. Me regalen un like en todos los videos míos que vean. Me sigan en mis otras redes sociales, como son Facebook, Instagram y TikTok. Y también si son amantes del True Crime, decirles que tengo canal secundario, donde estaré subiendo videos todos los viernes y el link a ese canal secundario y al TikTok de ese canal secundario se los voy a estar dejando en la cajita de información. Y ahora sí, esperen el próximo video en el cual tendremos más y mejor.